Bienvenidos al mundo del hockey patín. Una nueva selección se puso los patines. ¿Le gustaría jugar algún mundial? Mira, es el sueño de cada atleta, yo creo que sueña con eso. ¿Y qué lugar eligieron para jugar sus primeros partidos? Tuvimos una bienvenida muy acogida, muy buena. El cariño de la gente se demostró en nuestro recorrido por acá. Pero todo amistoso debe tener un oponente. Quizás haya sido un rival de otro planeta. Primero que nada estamos agradeciendo que no nos hayan hecho tantos goles. Fue el estreno de la selección paraguaya en nuestro deporte. Luego de seis meses de práctica en Asunción, necesitaban rosa internacional. El primer elegido para eso fue Chile. Viniendo de Paraguay sabíamos que Chile es una potencia en hockey. Nosotros como país que estamos iniciando recién en el deporte, estamos viendo que es una necesidad compartir con los países que realmente saben del deporte. Para nosotros fue una gran lesión. Yo creo que muchos de nosotros creíamos que estábamos preparados para enfrentar a cualquiera y al final es totalmente la historia. Ocho jugadores destacaron dentro de la comitiva guaraní. Además de una serie de entrenamientos, tuvieron la ocasión de medirse frente a nuestra selección femenina. Pareció bien porque todo nos aporta. Entrenamos mucho y aprendemos también de ellos y ellos aprenden mucho de nosotros también. Nos demuestra que el hockey se está fomentando y nos ayuda también a nosotros para aprender también cómo están otros países. Aquí el martes 3 de diciembre fue el encuentro entre los paraguayos y las marcianitas. En un amistoso de tres tiempos, de 20 minutos cada uno, el favoritismo fue siempre de las locales. Me parece súper bien porque compartimos diferentes culturas y nos ayuda mucho a subir el rendimiento y eso. Saben jugar muy bien. Les deseo lo mejor para el próximo año, que se van al mundial. Ojalá que les salga bien. Si es posible que ganen la copa, porque juegan muy bien y se están esforzando muy bien. 11 a 0 se impusieron las chilenas. Pero así como el marcador final, lo importante también fue lo que quedó como enseñanza. Jugar con las chicas para los muchachos fue una exigencia tremenda. Ellos tienen muy poca experiencia jugando. Allá somos este grupo y un poco más que quedó allá. Y nada más. Fue muy enriquecedor haber jugado con ellas. Por supuesto que sí. Nunca está de más saber los niveles de los otros países. Y eso también nos ayuda a nosotros a progresar, a seguir. Y eso, a nunca dejar el hockey. La idea es cada vez que hayan más partidos, tratar de jugar lo más posible. Fue el inicio de la preparación de la Albi Roja que el día siguiente disputó el Campeonato Internacional de Integración. Este torneo reemplazó al Open Sudamericano de Selecciones, que no se pudo realizar con la ausencia de otros países comprometidos. Nos habíamos preparado mucho para eso. Estábamos entrenando súper fuerte y una lata que se hubiera suspendido. En fin, en Chile jamás se quedarán de brazos cruzados para practicar nuestro deporte. Y se espera que en Paraguay tampoco. El hockey es atrapante. Así como me atrapó a mí, le va a atrapar al que pueda ver hockey en Paraguay. Ahora, el trabajo que hay que hacer para que se pueda conocer y pueda gustar a la gente, a los chicos, a los papás que van a apoyar a los chicos, es mucho, ¿verdad? Es cuestión de motivar a la juventud. La juventud busca muchos medios de distracción, muchos medios que se les pueda dar la oportunidad. Pienso que si el Estado apoya este deporte, creo que tendremos muchísimos jóvenes que estén también involucrados en este tema. Los guaraníes esperan masificar el hockey gracias a la inauguración de su polideportivo. Su idea es formar escuelitas para enseñar lo aprendido y quién sabe si consiguen un sueño. Yo creo que el sueño de todo deportista es participar de un mundial. Estamos muy lejos. Yo creo que cada deportista entrena día a día soñando al llegar a una meta. Yo creo que cuando uno llega al mundial realiza su sueño y yo creo que también el entrenamiento y el trabajo que se dio se logró.